El Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores No por el número de los que han venido Sino porque nos están demostrando Que vienen unidos a nuestra región A presentarse siendo Europa tan grande y tan poderosa Pero vienen unidos a nuestra región A darnos una lección de lo que significa El desarrollo de una sociedad Aquí están muchos países que como ustedes jóvenes estudiantes Representantes de países Que hemos visto por documentales Y hemos visto en nuestros estudios primarios Hasta secundarios y universitarios Partícipes de una guerra cuarenta, difícil Pero que hoy día conforman un grupo Con una sociedad avanzada Que hoy viene a extenderlos de la mano Que hoy viene a darnos una clase Directa de lo que significa construir una visión de futuro Por eso es un honor tenerlos aquí Por eso es grandioso tenerlos aquí Porque directamente nos dicen Qué es lo que han hecho Y nos traen pruebas que nosotros podemos constatar Tenemos mucho agradecimiento con la Unión Europea Antes de venir He pedido clases con mis estudiantes Soy físico de profesión Y le pedí una clase de física con mis estudiantes Que seguramente están a capa Para este pedido que viene Para que escuchen Son estudiantes recientes El primer año de la universidad Pero les estaba diciendo Que el futuro se construye desde siempre No cuando estamos terminando los estudios Sino desde siempre Una conferencia internacional de lectores De las más grandes universidades de América Latina Concluía En que el profesional del futuro No era un profesional que debía estar anclado en el pasado Que debería tener algunas características importantes fundamentales Ya lo dijo el embajador Diego Mellano Hay que aprender idiomas Porque hay que comunicarnos con otros pueblos Hay que aprender tecnologías de la información Porque eso nos va a permitir una enorme comunicación Hay que viajar Y ahí viene un tema importante Porque diremos nosotros ¿Y con qué plata? Pues aquí está el dinero de la Unión Europea Y aquí está su programa Erasmus Y aquí está el programa Horizonte 2020 Que tiene muchos recursos para la movilidad Pero para acceder a ellos Hay que prepararse Hay que estudiar Hay que estar en sintonía con las políticas internacionales Y en este caso De grandioso grupo de naciones Y finalmente Jóvenes estudiantes El futuro Nos decían ellos En el futuro No se va a poder vivir De una sola profesión Hay que entender Que hay que aprender Y aprender Y aprender Por eso el señor embajador de Finlandia Nos dice Que su sistema educativo Es para aprender Durante toda la vida Porque ese es el futuro El signo del futuro Y del presente ya Es el cambio permanente Y en eso Hay que tener Muy en cuenta La Universidad Nacional de Truquillo Tiene varios proyectos Con países De la Unión Europea Permítame mencionar algunos El proyecto de la biodiversidad Mixobacterial Marina del Perú Potencial Fuente de biomoléculas Antibióticas Contra patógenos Multidroga Resistentes Es un proyecto Que la Universidad Nacional de Truquillo Viene actualmente desarrollando Con la Universidad de Bo Y con la Universidad de Guiés De Alemania El doctor Mayer Ganosa Y su equipo de trabajo Vienen investigando Justamente Como apoyo De los alemanes También Como apoyo De la DAD Que es la Agencia Cooperación Alemana Y el CONCITEC Nos ha permitido La movilidad Justamente Del doctor Mayer Ganosa Y también Del doctor Campos Ambos De la facultad De farmacia Y bioquímica Jóvenes Investigadores Que están Dando muchos Resultados Positivos Para la Universidad Y evidentemente Los logros Serán para el país Tenemos también El proyecto Binacional Perú-Bélgica Denominado Desarrollo Sustentable Rural De las Comunidades Con Base Al Ecoturismo En el Área De Conservación Nacional Natural Chaparrí Chongoyape Que se está Desarrollando En Lambayeque Esto es En convenio Con la Universidad De Lovaina Y con la Universidad Hacel De Bélgica La colega Marcia Iguerico La colega Yudia Roldán Y el colega Géder Escalante Son los que lideran Este proyecto Que según también Los informan Se ha renovado Por cuatro años más Y por eso Estamos muy contentos Tenemos el proyecto Desnutrición En niños peruanos Que desarrolla El profesor Franklin Vargas De la Facultad De Ciencias Biológicas Con la Universidad De Granada Como ven ustedes Tenemos Estos y otros Proyectos más Con ayuda De países De la Unión Europea Y en los cuales La Universidad Participa Nosotros queremos Pedir aquí A los señores Embajadores Presentes También Que nos ayuden A reactivar Otros programas Que nosotros Hemos tenido también Como es el programa Internacional De Ciencia De Materiales Que la Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas Tenía Con la Universidad De Ursula A la señora Embajadora De Suecia Seguramente Le vamos a estar Visitando a su Embajada Y ver la forma De cómo otra vez Reactivar Este tan importante Programa Que nos ha ayudado A nosotros A avanzar En lo que es El estudio De la Ciencia De Materiales Y en la formación De cuadros Altamente capacitados Aquí veo Al doctor Tabra Que es uno De los beneficiarios De ese programa Así como El doctor Pablo Aguilar Marín El doctor El Marquezada Y otros colegas Doctorados Justamente A través De ese programa También En la Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas Hemos tenido El programa De formación De maestros Apoyados Por la Cooperación Alemana Estos programas Importantísimos Que han ayudado A avanzar En lo que es Las Ciencias Básicas Quisiéramos nosotros Que nos apoyen Recientemente Hemos firmado Un convenio Con la Universidad De Rumanía Y justamente El señor embajador Me estaba comentando Que el día de ayer Nos han enviado Una nota Porque la Universidad De Timisoara Nos está pidiendo Que seamos parte Del grupo De universidades Que va a postular A los programas De Erasmus Una de las cosas Importantes Señores embajadores Que sepan ustedes La Universidad Nacional de Trujillo A través De la Facultad De Derecho Y con la iniciativa De la doctora Aquena Carnero Arroyo Estamos trabajando Para que podamos Ganar La cátedra Chamonet Que es una De las cátedras Más importantes Por la cual Nosotros Vamos a tener Mejor acercamiento Al conocimiento De lo que implica Y lo que es La Unión Europea Jean Monnet Para todos ustedes Jóvenes estudiantes Fue el ideólogo De lo que hoy día Es la Unión Europea Y esa cátedra Justamente Se trata De resaltar Los grandes logos Que viene dando La Unión Europea A sus ciudadanos Pero fundamentalmente Y hoy día A toda la humanidad Queremos Queremos Nosotros Queremos Nosotros Aprender Y estamos aprendiendo De lo que hace La Unión Europea Tenemos programado Para el día 7 de noviembre La firma De lo que va a ser La red nacional De universidades Para la internacionalización Lo hemos denominado Ronay Porque Ronay Es una palabra Quechua Es con Y Al último Y esto es con Y Latina Por el tema De la internacionalización Sin embargo Hemos querido Conservar el sonido Por la implicancia Que tiene esta palabra Que significa Personas Personas Sea jurídicas O naturales Que se unen Para lograr Sinergias Para lograr Desarrollar Las potencialidades Que individualmente No las vamos a obtener Jamás Si es que no Actuamos Colectivamente Por eso Queremos acercarnos A la cooperación Internacional No como Universidad Nacional De Turquío Solamente No como Universidad Nacional De San Marcos Sino Como universidades Públicas Al servicio Del desarrollo Sustentable Del país Porque Esa es la forma Como la comunidad Europea La Unión Europea Se presenta De nosotros Y yo pienso Y nosotros Pensamos De que ellos También quisieran Que nosotros Nos presentemos Como sistema Universitario Y no individualmente El día 8 de octubre Aquí en nuestra Universidad Nacional De Turquío También Están convocados Todos mis pares Todos los responsables De internacionalización Para abordar Este tema Tan importante Como un grupo Como una unidad De tal manera Que nosotros Nos apoyemos Mutuamente Quiero terminar Entonces Estas palabras Agradeciendo La presencia De los señores Embajadores Agradeciendo La presencia De los jóvenes Estudiantes Jóvenes El futuro Se construye Desde siempre El futuro Se construye Con los buenos Ejemplos Caminemos Sobre las rutas Que ya nos han trazado Estos pueblos Que verdaderamente Son un ejemplo Para la humanidad Muchísimas gracias Agradecimientos 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 Gracias.